Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Zamora de Martino, director general de Chauvet en México. Les doy la bienvenida a Infocom 2019 aquí en Orlando, donde estamos presentando la línea de Ovation muy completa, con fresneles, con lámparas elipsoidales, así como también estamos presentando la línea de Maverick en cabezas móviles y con nuestra MK3 Wash como lámpara insignia. También tenemos el gran lanzamiento de la Maverick MK3 Spot y la Maverick MK3 Profile, que son lámparas que ya tienen 800 watts de potencia, pero con la gran novedad es que ya son lámparas que utilizan LED. Son lámparas de nueva generación y que van a la vanguardia. También estamos presentando la Maverick Storm, que es nuestra Wash IP, protección contra agua total, y quiero también avisarles que vamos a estar en Infocom México en agosto y allá los esperamos con mucho gusto.